NO PUEDE SER Me pongo a ver el coso y veo cosas tipo Gente enojada por lo del reboot Padres reclamando Algo que decía, pasamos de esto a esto O sea, yo lo vi y dije Ok, a la gente no le está gustando Pero perfectamente este periódico podría ser falso Podría ser que alguien lo hizo en Photoshop Nunca sabes las cosas que se pueden hacer con el Photoshop De hecho aquí, textualmente dice Estar asustando a mi hijo de 5 años El cual está decepcionado Dije, esto puede ser falso Pero luego me entero de esto Si, es un artículo Un artículo de internet Un artículo oficial de internet Noticias de internet Que dice Que dice Tomas la locomotora Bueno, la nueva caricatura de Tomas la locomotora Es muy Menacing, creo que es amenazante Es tan amenazante Que ha hecho llorar a niños pequeños Los padres parece que están enojados Luego pone Tomas la locomotora La nueva caricatura de Tomas la locomotora Se ve tan amenazante Que ha hecho a los niños llorar Los niños El favorito de los niños Tienen una nueva caricatura Y película con este tipo de animación Pero esto les ha Pero esto les ha Traído malas cosas A los creadores Después de que los padres Se Se enfurencieran con el nuevo aspecto de Tomas La serie clásica de TV Está basada En los libros de Red Wiseries Por el reverendo Wilbert Otri Dice aquí La querida La clásica y querida Serie infantil La cual Debutó en televisión En el 84 Narrada por el Ringo Starr Le han hecho un remake En caricatura Junto con una nueva película La cual se llama Race for Soter Cup Que sale el viernes Supongo que Del lugar donde se publica eso Que viéndolo bien Dice que es De Reino Unido O sea Reino Unido Que es Por si no lo saben Tomas es de Reino Unido Tomas es originario Inglés No es de Estados Unidos Originalmente Es inglés O sea Básicamente es como si estuviera Como si Como si Estuviéramos diciendo No nos gusta lo que les están haciendo A lo que era nuestra propiedad Dice Pero Pero El remake en 2D Parece ser que Que ha fracasado Después de que los padres Y Se enfurecieran De que sus niños estuvieran Devastados Por el nuevo look De Tomas Y viendo Aquí vienen unos comentarios Que según estoy viendo Parece que son De Facebook Uno dice Le enseñé esto a mi hijo Está decepcionado Con el cambio Y las voces Dice que esto ya no es Tomas Y que no le gusta Otro dice Mi niño De De 5 años y medio Estaba Estaba esperando Por verle algo nuevo De Tomas En el cine Pero cuando vio El clip De lo nuevo No le gustó Y dice que ya no quiere ir Que parece Que dice que parece Para bebés Y yo concuerdo El siguiente dice Se ve horrible ¿Por qué lo arruinaron? Pido peticiones Para traer de vuelta El antiguo estilo De Tomas Y sus amigos Y hacer que esta cosa Se vaya Y bueno La verdad ¿Quién no diría eso? No Le enseñé Esto A él Supongo que se repite Al hijo Y se puso Triste Y bueno Y me dio Una movida De cabeza triste Indicando que estaba triste No le gustó La animación A mi tampoco Y no quiere ver La película Le pregunté A mi hija De 6 años Quien creció Muriendo Tomas Y Dice que casi lloró Que lo odia Y parece que vamos A estar viendo Los antiguos DVDs Bueno Los antiguos DVDs Supongo Que compramos Hace poco Las voces Junto con todo Es diferente Muchos niños No les va a gustar esto Un padre Dice que Las locomotoras De vapor Ahora se ven Como un Toad Toad Que es eso No No Pero bueno Y Debería Diciendo Que Que los niños Ya no Reconocen A Las locomotoras O sea Esto es grave Esto es O sea Les voy a dejar Les voy a dejar El artículo En la descripción Por si quieren leerlo Pero creo que Con esto Queda claro A nadie Le está gustando Esto O sea Yo lo vi Y yo dije No me gusta Me lo esperaba Peor Pero bueno Vamos a ver Que pasa A lo mejor A los niños Si les gusta Esto lo otro La no audiencia Lo otro Pero hasta ahora No he encontrado Un solo Comentario Positivo De parte De la audiencia General O sea Los nicos Comentarios Positivos Que he encontrado Son De gente Fanática Que conozco Que es fanática De Tomas Que también ve Tomas Desde hace un tiempo Y que me ha dicho En un comentario Positivo Que he dicho Que pensaba Igual que yo Que también Se lo esperaba Peor Que tengo que decir Sobre todo esto En tu cara Mattel Esto Vamos a celebrarlo En grande Tomas Tomas We love you 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 Gracias.